La necesidad de optimizar equipos en explotación tecnológica luego de 20 años llevó al doctor Vladimir Moreno, presidente del Consejo Científico del Servicio Sismológico Nacional, a crear un sistema para recuperar las estaciones sismológicas de tecnología china. Cinco estaciones se han recuperado hasta el momento en todo el país gracias a la implementación de un nuevo sistema para el ajuste en tiempo real. Nos dimos la tarea de realizar un software que ajustara esa fecha y al mismo tiempo también interpretara la señal que entra por el equipo. O sea, son equipos que se denominan digitalizadores, que transforman la señal analógica que viene del sensor sismológico a la señal digital, que se transmite en tiempo real por Internet. Están trabajando estaciones ubicadas en Pinal del Río, en Granma, en Santiago de Cuba y en Holguín. Con este aporte tecnológico, Cuba ahorra financiamiento en la compra de equipos que pueden ser recuperados y que brindan hasta ahora información actualizada. En este sentido, con la recuperación de estos cinco equipos, pudimos ahorrar al país alrededor de 25 mil dólares porque el mercado tiene un valor aproximadamente de 5 mil dólares cada uno. Aunque en estos momentos se emplean otras tecnologías para los registros sísmicos en Cuba, como la marca Nanometrics de procedencia canadiense, estos equipos continúan su funcionamiento de manera estable. Esperanza Castellanos Cabrejas, Canal Cubano de Noticias.